A la política nos sorprende que haya dirigentes irresponsables que llamen a la desobediencia civil, que es lo que está haciendo ahora el señor Torra. Yo acabo de llegar otra vez más de Barcelona y cada vez que voy a Barcelona y me cuentan un poco lo que ocurre en eso que no se ve el adoctrinamiento a los chavales, vuelvo más preocupado. Están repartiendo formularios a los chavales de los institutos para que puedan sumarse a la huelga estudiantil durante tres días cuando salga la sentencia. En vez de que los estudiantes digan, oiga, que yo quiero hacer huelga, deme usted una justificación. No, se lo están entregando a los chavales para que ellos sepan que pueden faltar a clase tres días, lo cual en un instituto, oye, yo me acuerdo de mi etapa de juventud, la de faltar a clases tres días, digo...